Un saludo desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. La oficina de divulgación e información les ofrece las actividades más importantes que tendremos la próxima semana. De París a San José es el título de la exposición de las réplicas en yeso de arte clásico que se inaugurará el jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Museo Nacional. La colección de yesos está compuesta por más de 200 reproducciones de obras originales de la civilización grecorromana y de otros periodos como el Antiguo Egipto, la Edad Media y el Renacimiento. La exposición permanecerá en el Museo Nacional hasta el 15 de marzo del 2016. Ya se acerca la celebración de la Feria Navideña que anualmente organiza el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, Piam, de la Universidad de Costa Rica. Este año la actividad tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Pretil. Habrá exposición y venta de artesanías y manualidades que realizan los estudiantes del Piam. Noche de Estrellas en el Planetario de la UCR Este espectáculo de observación de estrellas se realizará el sábado 28 de noviembre de 3 de la tarde a 10 de la noche en el marco de la celebración del Año Internacional de la Luz. El Planetario de la UCR se encuentra ubicado en la ciudad de la investigación. Para mayor información puede llamar al 2511-2580. Esta fue la agenda de actividad de UCR para la próxima semana. Esperamos que la disfruten y gracias por su atención.